Muy buenas tamas y caballeros, soy CrimsonRedknight y hoy estamos una vez más en Dark Souls. Ayer, si os acordáis, estuvimos mirando lo de Artorias, como podíamos derrotarlo y demás, con lo de mejorar la alabarda de cristal. Pero estamos mirando lo de los trozos de titanita y solo se pueden conseguir a través de drops y cosas así. Donde se pueden conseguir de otra forma es en el Dark Souls 2, que ahí sí que se pueden comprar, que me sonido yo solo. Así que bueno, vamos a intentar conseguir unos cuantos, a ver si podemos conseguirles. Si no podemos conseguirles, pues seguiremos por otro sitio, como puede ser este, que ya he hecho el pacto con esta señorita. Y ya le he dado las 30 humanidades, así que ya tenemos abierto el pasadizo que se puede usar para sol aire y alguna cosilla más. Vamos a coger, ahora sí que sí, lo que nos olvidamos el otro día de aquí, del Outrek. Un momentito. Y me gustaría conseguir alguna resina de estas de electricidad, porque Artorias es débil a la electricidad. Si pongo magia no le voy a hacer daño, sin embargo si pongo la electricidad sí. Así que me gustaría intentar conseguir eso, un poquito de electricidad. Vamos a ponernos también este. Aumentar la tasa de objetos descubiertos. Vamos a matarme. Vamos a cambiarnos también esto por algo más ligerillo. Un momentito, así. Por ejemplo esto, con esto creo que tiene que valer ya. También me han puesto lo mejor, un vestido anticuado de mujer. Con esto ya sí, vale. Pues con esto ya es suficiente. Y a ver si hay algo más que me dé también. A ver. La salción de armas y el número de objetos. Pues vamos a ponernos el casco de la policía, que ya lo estaréis viendo ahí. Pero lo que hace a mayores es quitarme vida y también me da más suerte para encontrar objetos. Realmente lo mejor para encontrar objetos sería tener 10 de humanidad. Pero no quiero gastar mucha humanidad. que coste que esa habilidad que nos hace del... de la explosiva, el área ese, eso nos puede matar casi de un golpe. Esto, si me da sin que esté cubriéndome, me puedo matar de un golpe. Me han dicho por ahí que vosotros dropeáis titanitas. Con un poco de dificultad, pero las dropeáis. Y lo mejor para las titanitas es casi esperar al final del juego. Que hay unos bichos que lo dropean sí o sí. Pero claro, si tenemos que hacer todo hasta llegar al final del juego, pues... Es un poco estúpido. Aunque igual nos toca hacer eso, pero bueno. Si lo podemos evitar por ahora, lo evitamos. Que bien se ve, madre mía. Como para tirar algo con esto. A ver... Que se me viene... Si me acerco mucho el otro... Con las flechitas... Toma. Como esa. Por ejemplo. ¿Te curas? ¡No! ¿Pero qué? ¿Pero qué? Está en todas partes. Es que hay una columna por medio. Aunque estuviese un poco más a la derecha, me habría dado. También es verdad que sus flechas, por alguna razón, van a... Se mueven de lado a lado. Nada. Vamos a... Intentarlo una vez más. Sin... Con la... A la bardilla. ¿Dónde estás? A la bardilla. A la bardilla. A la bardilla. A la barda de cristal. No, la chemical. Donde está. Vamos a intentar hacerlo una vez más. Y si no podemos contra él... Pues... ¡Hacemos otra cosa! Y ya está. Y tengo que cambiarme el Anillo Y ahora vamos a probar ahora Necesito comprar El tío que había ahí abajo antes No sé si lo habéis visto, que es un vendedor Ese nos vende resina, creo ¿O era esta mujer? No sé si era esta mujer o el de abajo ¿Usted? Ah, vale, es usted. Vamos a coger unos cuantos Vamos a gastarnos... ¿Una de estas cuánto nos da? 2.000 ¿Y la de estas? 3.000 Esto ya es lo grande, eso ya no Ah, 8, así Con 8... Ah, solo voy a coger 5 Ah, que solo vende 5 Bueno, pues 5 Tenemos 5 de esas ya Ahí están puestas Vale Las voy a poner más cerca Las necesito aquí antes Esto de hecho lo voy a quitar Voy a poner... Voy a ponerme... Por aquí... Su, 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 su... Los puestos de regreso ya se los dejo ahí abiertos Nada, esto más o menos... Creo yo que sí Que valdrá ¿Vosotros qué os pasáis? ¿Eh? Bosque real Intentaré no gastarla del todo Porque si se me rompe Creo que ya no puedo arreglarla ni nada Así que Prefiero no... Que no ocurra eso Vale Fijaos que solo me dan 200 estos bichos, eh Y son... Relativamente... Fuertes Relativamente Porque... Si aquí vienes con menos nivel O menos equipamiento Pues... Te dan una paliza de muerte Pero si no No hay ningún problema Y para ahí Ahora podemos bajar por aquí Así que todo mejor No... Siempre me olvido de subir ahí Por si acaso hay algo Ya no me acuerdo si había algo ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Oh... ¿Tú no vendías eso, no? No Pero si vendías flechas Ya está Ya no he pilado la bola Shhh... Resina de pina dorada Electricidad Para el agua A ver... Victorias... He vuelto... Oye que acaba de llegar... ¿Qué forma de saludar es esa? Pensé que éramos amigos Pensé que éramos amigos Yo lo pensaba Pero si no eres mi amigo Pues... ¿Qué se le va a hacer, oye? Madre mía Qué paliza me ha dado Como estoy acostumbrada Que el primer ataque que me hace Nada más entrar por la puerta Es el de saltarme Me cago yo aquí Siiii A ver... Crimson Viaja Y descansa la cara Porque si no descansa la cara Pues los hay Así A ver... Qué difícil Madre mía A ver... Ya he gastado Una primera resina Y el arma Se habrá resentido también Si te debete Lo que voy a hacer Es quitarme esto Un momento Porque no me vale para nada Ponerme esto Que la granza eléctrica también hace pupa No es que repara Menos pupa Pero hace pupa O directamente me puedo poner al chiquitame Y ya está Ah, esta misma O quizás... Esta... Me pedía algo Esta lanza igual es una buena Unción también Voy a probar las dos En la barra ahí está Quiero probar esta lanza porque tiene el daño... De luz Igual el daño le dé luz Le hace algo extra Aunque no creo Pero bueno... Voy a probar Además... Como arma para llevar ahí de paso No pasa nada Al principio voy a ir con esta A ver... A ver... A ver... A ver... No te pongas... Mi Dios... Antes que así lo conseguís Me está haciendo lo mismo de antes O me parece algo Olo, olo, olo Oye, pero porque ahora de repente me das cuando haces ahí eso Y antes no me dabas nunca, hijo A mi no me engañes, algo tiene que haber A ver... Casi... Creo que le hago más daño por estar con la electricidad que sin ella No me hagas mucho caso, pero yo creo que... Bueno, lo comprobamos Ya no tengo electricidad No, tío, cuando me quedo tan cerca de darle... No, tío, no me quedo tan cerca de darle No, no, tío, no. Eso es lo que os decía de que ya no... No, no, no. Ya si me he dado con eso ya... Adiós. Fijaos lo que me ha quitado ya de Adiós Vamos a dejar a Artorias para más adelante Cuando podamos Ufradear nuestra lavadilla Porque si la perdemos Pues como que no No va a servir de nada Y no tengo ganas de perderla La verdad Así que vamos a quitarnos esto ya Que ahora lo que hemos usado Mira la barda también Como se ha quedado A 6 Y nos ponemos 8 gantana Y vamos a viajar A un drive del caos A continuar por la zona del fuego A ver si podemos matar a esos demonios de Tauro Que hay para allí Y avanzar un poco por esta zona También quiero mirar una cosilla Esto nada Magia Nada Vale A continuar por aquí El pasadizo es más adelante Cuando llegue os diré cuál es el pasadizo Que es lo que se abre Cuando le entregáis a esa mujer 30 humanidades Que le podéis seguir entregando Hasta el nivel 80 Hasta 80 humanidades Perdón Para alcanzar el nivel 3 Pero no te va a dar nada Alcanzar el nivel 30 Te da ya todo Te da los Los 30 Digo los 30 La tormenta de fuego Y el pasadizo Este secreto Aquí ya derrotamos A descarga incesante Estos bichos Si les matáis Sueltan larvas No sé si os lo he enseñado Pero sueltan larvitas Cuando les matas Y estas larvitas Te pueden pegar Una cosa de la cabeza Un huevo fermifugo Creo que se llama Que no hace mucho Simplemente te permite Lanzar llamas Creo que era O alguna cosa así Podemos intentar Que nos le ponga A ver Atácame con la cosa esa No, tú no Tú Tú vienes por mí Así que A ver si me lo puede poner No, ese ataque no Que no Que ese ataque no Ese Hácelo otra vez Por si acaso Que no Que ese no Pero dame Malo eres Tío Ah, sí Vale Voy a quitar el casco Por si acaso Voy a ponerme otro Al menos Voy a ponerme uno Así Putre Saco Por si acaso Porque no estoy seguro De si Cuando me ponen Lo de la cabeza Me lo rompen O no Así que por si acaso Pues se queda así Te van a correr Para el otro lado Esto ya os he dicho Que si les matamos No respawnean Así que Intentaremos Matarles A ver Para que no estés En el camino libre Vale, uno fue Siguiente Te tocó Es un poco estúpido Gastar la magia Para estos tíos Pero bueno Otro Si os acordáis Ya llegamos aquí Y ya lo intentamos Una vez Y nos dieron una paliza Ahora vienen dos Ah no Vienen uno solo El sombrerito Más bonito Tengo El sagrado Me encanta El sagrado Usted también Venga para acá No he llegado ¿En serio? ¿Tú? ¿Tú si no? Vale Esa si Venga ven para acá Que te veo Te veo Te veo Hola Eso me ha dado Alguna tenía que darme Olé inteligente Nada Me juro ¿Qué? ¿Me vas a saltar? ¿No? Espero que no me tiras la lava Ahí Deja de hacer eso Tío ¿Por la está? Fuera Están todos dos saltitos De uno a otro Y que fueses aquí un saltamontes O algo Nada Tú Siguete Si os digo la verdad El sitio con el que más problemas Suelo tener yo En Resorts Al jugar Es el DLC El resto del juego Es en sí Faderío Los bosses Del DLC Es que no sé Son Chetillos Otro 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 Pechita Tocado Y si te doy 18 Bueno Qué dolor Siempre quería la voy a ver Si yo intento ir a dos manos, me dan. Vale, y ahora este. Aquel objeto que hay allí que veis ahí al fondo no lo vamos a coger. Porque si nos metemos al lado morimos. Y más adelante le podemos conseguir sin problemas. Así que no me voy a arriesgar ahora a cogerle. Y cuando pueda cogerle, ya le cogeré. Y la verdad es que ese y ese no voy a coger ninguno de los dos. Me voy a contentar con el avión abierto aquí en el camino y ya está. Ahora tengo que volverme metido a la hogra. Tengo que volver a algo importante. Y es que quiero venir aquí con la humanidad. No, humanidad, humanidad, humanidad. Bueno, uno lo tenemos. Un largo eco. Y ahora veréis porque la quiero la humanidad, ¿vale? Si no me mata el demonio que hay adelante, lo vemos. Si me mata, pues no lo vemos. Pero no es lo que me mate. Así que... Todavía no ha salido ningún mensajito del juego. Vamos, de la edad que me ha puesto el tío este. Si me lo ha puesto. Si no me lo ha puesto, no. Se supone que es por pasos. A ver si decís pasos y te avisa. Y bueno, ya que estoy aquí de parra, en el pasillo. También os voy a decir que ya llevamos 343 rusos. Me parece increíble. Hace una semana, creo, así. Llevamos 300 y ya somos 343. Así dentro de poco ya llegamos a los 400 y vamos. A los 400. No sé si hacer el especial en 400 ya también. Porque como no hice el de 300. No sé si hacerle en 400. O ya esperar por si conseguimos los 500. Ya lo veré. Depende de las ganas que tenga de hacer un especial. Y de lo que tenga para hacer un especial. Porque si no tengo nada, ¿cómo puedo hacer? Si tengo la ocasión de hacerle, yo lo haré con algo. Pero si no tengo la ocasión, pues no sé. Todo se verá. Todo se verá. Ya os preguntaré si hay alguna cosilla que pueda venir bien para un especial o lo que sea. Por ejemplo, hacer un jueguecillo o una demo y pasarosla. Con el RPG Maker. Una demo de un juego así. Un jueguecillo divertido que os pueda gustar o lo que sea. No sé. A ver. A ver. Kirk. Por donde vienes. Por arriba. Como pinchas, eh, tío. No, no, no. Bueno. Se nos han quedado hechos cosas. Qué mala baba. Qué mala baba. A ver. Muévete. Está el camión o algo. Ahí va. Vale. Estás ahí. Cuenta risa o algo. Ahí va. Ahí va. Uy. Creo que os rompéis. Creo que os rompéis. ¿Y tú? ¿Qué miras? Me encanta cuando les das en la cabeza. Que se tambalean. Que también me lo hacen a mí, pero bueno. Ya que me lo hacen a mí, pues yo se lo hago a ellos. Esa es muy buena, eh. ¿Pero quieres venir? No sé cómo se hace tu cabeza. Es dura, pero vamos. Siguiente. Esto sí que aparece otra vez, vale. ¿Este era... ¿Cuál era este? ¿El de Aries o el de Tauron? Es que no me han caído. No me acuerdo de cuál es cada uno. Oye, estoy al lado. O un poco al lado, no sé. Una de dos. Fuera. Y fuera. Fuera. Porfa, please. Vale. Esos también respawnean. Estos son unos bichos asquerosos que lanzan llamas. Este es un bicho muy asqueroso también. Fuera. Y esta creo que era una zona en la que invade bastante la gente. Así que espero que no me invadan porque no quiero que me molesten. Especialmente porque la gente te puede invadir a todo el gusto que quieran ellos, pero tú no puedes invocar a nadie. Por ejemplo, si intento invocar a este ahora, pues no me dejaría. Llama. Vamos a separar las cosillas. Siempre viene bien tener las repartillas, por si acaso. Volvemos a subir más. Más vida. Y nos ponemos aquí más magia. Así. Perfecto. Vamos a intentar invocar a este. A ver. Si me doy con un canto los dientes o algo. Ah, mira, se ha ido. Se ha ido, ¿no? Sí. Pues vamos a seguir nuestro caminillo. Si no... No. Si se ha ido, pues no lo invocamos. Oye. Yo quería intentarlo. A ver, al menos. Si por alguna vez en la vida pasaba. Que podía invocar a alguien. Si me hacía quedar mal YouTube o algo. Os lo digo muy en serio. Que lo he intentado muchísimas veces. Pero de... Yo que sé. 30 invocaciones que he querido hacer. Por ejemplo. 24 han fallado. Las otras 6 sí que han salido. A ver. Estos ya son más grandes que los otros. Estos ya son como el primer boss. Los otros son más pequeñitos. Vale. Fuera. 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 Con estos bichos tened mucho cuidado. Porque si os dan con el... Con lo que escupen. Escupen... Un... Liquidillo corrosivo. Te rompen la armadura. Las armas. Y todas esas cosas. Y ya sabéis que eso... Malo. Pero malo, malo, eh. No malo de... Poca cosa. No. No, 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 no. Ah, no. No lo gastes. Quizá la habías matado. Tiene que haber una forma de cancelar el lanzamiento. Es que ni ni... ni... ni ni rodarte deja. No, 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 no. No vengas tan rápido. Sin tanta prisa. Sí. aquí. Tranquilo. Uff, casi me caigo yo. A ver. Ahora tiene cosa peligrosa. Si me pongo esto y no tengo un anillo de magia. Vale, pues esto. Eso me ocupa, eh. Vamos, pasamos a ellos y lo cogemos. Eso, ya lo habéis visto, ¿no? Aparte del fallo ese que ha dado ahí extraño de movimiento de los bichos, habréis visto la cosilla esa que os he citado. Fuera. ¿Puedo tirar esto? No quita nada. Si me escupen me quitan las cosas y no quiero que me lo rompan. Fuera. 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 Y fuera. Este vamos a pasar. A ver, escupe. No sé qué has hecho exactamente, pero... Algo así. No, vamos a pasar. No merece la pena el esfuerzo, porque nos dan, no sé si mil o dos mil armas. Y prefiero hacer lo que quiero hacer aquí. A la izquierda. Por aquí. Y a la derecha. Y tenemos otro tío oculto de estos. Ven para acá. Ven para acá. Ya no me acordaba de vosotros. Fijaos. Lo que... Me... Importáis. No me acordaba de ellos ya. Ni siquiera. Vale. Suponemos esto. Y el atajo está ahí. Es esa puerta que hay ahí abajo. Pero voy a intentar matar al bicho que hay aquí. Aquí os recuerda a Elion, ¿no? Os recuerda al bicho del principio y al... Y al otro Grandujon que había. También en el principio, pero cuando te callas para abajo... No. Uh. No, no quiero hacer eso. Quiero tomarme esto. Que se pone a mirarme ahí... Claro. No. Epa. Se siguen diciendo que como demonio de fuego y demás... Me gusta muchísimo más el Flamelurker del Demon's Souls. Aunque no sé cuál será más difícil, porque el Plamelurker, la verdad es que es una bobada. Y esto ya veis que con el tajazo que le metes de la hemorragia, pues tampoco es que sea la gran cosa. Realizador de demonio. A ver cuál es mejor. Este sube por destreza, pero no, es mejor este otro. Con el otro podemos pegar, pero no quiero pegar. A ver... ¡Yepa! Alma del valiente, caballero. Y ahora abrimos este puerto de aquí. Montamos a estos bichijos. Asquerosos. Venid aquí. Os odio. Muerte. Tocar puerta. Si no hacéis lo del pacto con la del caos, no podéis tocar aquí la puerta y no podéis hacer nada. Lo que sepáis, que solo se puede con esto. Y tú, tú, ojos rojos, eres el culpable de todo. Madre de te. Usamos luz solar. Si no hubiésemos matado a este bicho, cuando hubiésemos llegado aquí por el otro lado, por allí, por allí, habríamos visto a Solaire, el pobre convertido en malo, un hollow, de estos. Espíritu rojo. Porque lo habrías matado al bicho este, lo habría controlado al bicho. A mí, no me gusta que hagan eso. Así que, siempre, hago el pacto este. Voy a pasar por acá. Y vamos a volver. Lo que sí que vamos a abrir es el pasadizo que hay para subir ahora arriba. Sí, esto está lleno de pasadizos, sí. Lo cual viene genial. Porque te saltas un montón de zona. Y de pateo. A ver, toca subir. Uy, con la corona puesta, que leches. No, no pasa nada por llevarla. Venga. Ahí. Para arriba. Llegas. A ver. Sí. Sí. No te caigas. Te veo que te veo. Ah, sí. Vale. Ya no nos vamos a caer. Señores del fuego. Cuando bajemos por el pasadizo, caeremos por ahí. Básicamente el atajo es para subir a donde la... Donde hacemos casi el pacto este. Y a bajar aquí. Sin tener que pasar por todo el chicio ese de los bichos. Mira. Aunque no nos parezca, tocan bastante las narices. Para... Te miro por si acaso, me dropean algo o algo. Aunque no sé siquiera si dropean cosas estos bichos. Nunca me han dropeado nada. ¿Tú que eres más fuerte que los otros? Alma de valiente, caballero. Tenemos un montón de almas, eso sí. Si las gastamos todas, podemos subir bastantes niveles. Y lo haré fuera de cámara. Cuando no lo sé, pero lo haré. Y con esto ya tenemos esa parte abierta. Alá, el pasadizo abierto. Ya veis que ahora aquí al lado es donde está... La mujer esta. Vamos a ver con esto un momento. ¿Estás preparado para detenerlo? Lo haré si necesitas algo. No hay tiempo para... Pensad solo de nuestra fe... No. Vale. Y vamos a intentar matar al siguiente boss de esta zona. A ver si podemos. Si no podemos, no pasa nada. Hay una hoguera, por eso no he gastado ahí las almas, ¿vale? Simplemente quería resetar un poco estos. Yo he palé y... Madre mía, que salto. En serio, yo no sé cómo esos bichos pueden vivir aquí tranquilamente durante tantos años. Si no han tenido visita en años, tienen que estar aburridísimos. Yo me aburriría, menos. Estoy empezando a delirar. No me hagáis caso. Vale. La hoguera está encendida. Aquí sí subimos de nivel. ¿Se lo podemos subir o no? Pues aguante esta vez. Vamos a hacer algo tal que así. Y algo tal que así. Vamos a tomarnos uno así, pequeñito de estos. Una de estos ya debería valer. Me sobra. Me sobra. Aguante también. Hasta que llegue el punto que no necesitemos el anillo. Lo cual es bastante difícil. Pero bueno. Se puede conseguir. A ver. Aquí. Caballero de Solaire. Ayúdame, Solaire. Vamos a saludarle. No tengo el icono todavía de hacerle... Hola, Solaire. ¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien? Vamos, anda. No hay nada más para invocar, ¿no? Bueno. Los nuevos. Qué guapo que estás. Madre mía, qué triste. Yip. En efecto, es el servicio que estaba allá arriba antes. Es cuando hemos cogido el ítem ese. Qué guapo que eres. Madre mía. Este ya sí que es más chungo que el flamorón. Esta es la opción de los... La llamo en la opción Pussy. La de venir por aquí. Pero me da igual. Porque yo siempre he aprendido a matarle así. Además, Solaire no se va a morir. Es difícil que Solaire se muera aquí. Ah, no sé que le maté el bicho, mismamente. No me da más flechas. Venga, venga para acá. Vamos ahí. Tengo que amputarte esa mano. Vamos. Estás potente tú, eh. Hoy te toca potente. Vamos a poner más magia. Un trocito fuera. No, todavía no. Vale. Ahora sí. Un trocito fuera. Anillo calcionado en la larga. Y esa otra parte de tu cuerpo también fuera. Básicamente lo que le hemos cortado ha sido la cola que nos ha dado un anillo para caminar por la lava y lo otro ha sido la cola que también es un monstruo. Bueno, aparte de que todas sus partes son monstruos. Eso ha sido un poco triste, un demonio de cien pies. Venga, sol aire. Oye, quiero saludarle. Y básicamente este es el anillo, reduce el daño por lava. Ahora cuando caminemos por la lava nos harán bastante menos daño, lo cual es genial. Vamos a ir para acá. Esto es curioso porque a menos que lo investigues en profundidad, el agujero este no lo encuentras. Yo estuve bastante tiempo la primera vez que jugué para encontrar el agujerito de las narices. Sol aire, tío, ¿qué haces aquí? Que nos ha desayudado ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de todo este searching, todavía no lo puedo encontrar. ¿Por qué? Después de todo el... Por eso el aire. El aire está buscando su sol y no lo encuentra. Ahora sí, vamos a volver a donde la hija del caos. Y vamos a coger eso que nos hemos dejado ya en el lago ese de lava. No sé si hay teletransporte directo a esta zona de aquí, en vez de tener que ir a la hija del caos. No me acuerdo. Tengo que mirarlo, a ver. Y parece que no me pegó lo del... Lo de la infección esta. Porque si fuese por la infección, los pasos, ya tenía que haber aparecido ahí el efectillo. Y no me ha aparecido. Así que eso es que no me lo ha pegado. Ah, por cierto, el anillo este de la lava no se pasa a ANG más. Así que no podéis venir por aquí directamente ya sin lava ni nada. Tenéis que comer esta lava. Hasta que consigáis otra vez el anillo. Pero ya veis que daño mínimo. Sí que hace daño, por supuesto. Pero mínimo mínimo. Bueno, si te quedas parado te hace bastante. Pero lo suficiente para matarte si te quedas eficaz encima de la lava. Pero si no, no. Lo bueno es que puedes venir y coger esto y ya está. Nada. Te tiras. Uy. Arriba. Esto es una bobada. No interesante. Esto otro. También debería ser una bobada. Me quedaba feo otra vez. Asco del fuego del caos. Esta asco básicamente es para dársela al otro tío que hay por ahí. La del fuego grande y la del fuego del caos son para el... ¿Cómo se llama este tío? El herrero esqueleto ese que había por ahí. Dentro de los esqueletos estaba el herrero esqueleto. Que se lo das a ese para que te forje las armas con fuego. ¿Quieres una katana de fuego? Pues dáselo a él. Y tendrás una katana de fuego. Bueno, que leches. ¿Para qué estás dando vueltas ahí a lo tonto? Tonto soy por eso. Destreza. Oh, fuerza. Destreza. Destreza. ¿Por cuál escalaba? La última katana. Por la destreza y fuerza. Ah, no. Por destreza eso. ¿Y el este? La grabarda. C y D. Por destreza también. Escala por las dos, pero escala más por la destreza. De todas formas, creo que me voy a subir a 20 la fuerza. Por si acaso. Y ahora... ¿Dónde estoy? ¿Dónde es el aire? Vale. Pues ahora vamos a ir a la hija del caos otra vez. Así. Y vamos a intentar de un momento, antes de terminar el episodio de hoy, a intentar salvar a un amiguete. Aquí todos lo conocéis. Lo tenemos que pasar por delante del demonio ese. Que hay aquí abajo en el atajo. Y eso puede ser un problema. Porque no es precisamente débil. Un momento. Nunca he mirado que hay ahí cuando salga el ascensor. Vale. Me ha caído muy grande hasta aquí. Básicamente el agujero que hay aquí. Ahí está el agujero. Sí, 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 sí. No, para acá no. Dios. El atajo está al otro lado. Como me iba a mirar el agujero y ya... Me pasaba ya de largo. El atajo es aquí. ¡Añan! ¿A dónde ibas? Por aquí. Y... Y la verdad es que no sé si intentar matarle siquiera al bicho ese. O pasar directamente. Es que está muy OP. De ahí veis eso la hereda. Si no hubiésemos matado al bicho de ojos rojos. Habría pasado lo que os he dicho antes. ¿Algo más? La heredad. ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi padre. Mi querido... 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 O... Algo más. Veré. No. Y yo... Eh, 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 tú me paga Que tú puedes Darme titanitas Pues no, no quiere Me quiere dar de las de la armadura Pero no me quiere dar de las que creo yo El boss final de esta zona Es un poco cultre Pero también tiene su cosa Y este bicho Está muy duro Pero mucho, mucho Ya lo habéis visto que estaba cubriéndome Y lo que me ha quitado Solo recubriéndome Me ha matado Ya lo habéis visto que está muy duro este, ¿no? Duro, pero como la piedra Como Malfite Duro como la piedra Nah, pues lo vamos a dejar aquí Ya en el próximo episodio Pues ya salvaremos al señor que quiero salvar Que le conocéis Pero no os voy a decir quién es Porque no pasa nada Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Que hemos avanzado un poquitín por esta zona Subiendo unos nivelillos también ya de paso Y hemos salvado a nuestro amiguete Solaire Que nos ha ayudado en una batalla interesante Aunque sin él también se podría haber hecho Pero viene bien de tanque Como siempre Un personajillo que no nos tanque las Los bosses Pues lo hace todo más fácil Y de todas formas Que se puede pasar sin NPCs ni invocar a nadie Sí, sí, perfectamente Pero bueno A mí me gusta invocar a los personajillos Y demás Ya he hecho yo mis partidas antaño Cuando no tenía que invocar a los NPCs Y moría 8.000 millones de veces Y ahora Pues como quiero enseñaros a vosotros Y no quiero tirarme 20 años Pues lo hacemos así Así que bueno chicos Un saludo Divertíos Anda Y Lo he dicho Un saludo Divertíos Y hasta pronto Adiós Divertíos Divertíos Gracias.